Acaba de descubrir las dos razones por las cuales la gente vive más. ¿Cuáles son? Es nuevo. A ver. Esto quiero decirte, la gente decía que porque eres delgado, la gente creyó que era porque no fumas, porque haces ejercicio. La nueva investigación de los expertos en longevidad, no longevidad, de lonja. De lonja, de lonja, no de gordura, no de lonja sabrosa. Le llaman a la lonja, se le dice, yo le digo a la jabonera. ¿Sabes por qué la jabonera? ¿Por qué? Porque cuando te estás bañando, los que tienen lonja, no hay en dónde poner el jabón. Claro que hay gente que pone el champú y el enjuague. Bueno, pero... Los nuevos descubrimientos dicen que son dos las razones por las cuales la gente vive más. Uno, porque tienes... Se voy a decir primero el segundo lugar. Te vas a impactar mucho con esto. El segundo lugar es porque hay alguien en tu vida que se preocupa por ti. O sea, ¿quién te lleva al médico? ¿Quién está al pendiente tuyo? ¿A quién puedes recurrir si te atoras económicamente? Y sabes que te va a decir sí. No porque tienes, sino porque va a ser el esfuerzo por sacarte adelante. Esa es la segunda razón. Tienes mucha gente así. Tienes ese núcleo íntimo de gente que va a estar contigo en las malas. ¿A quién le puedo llamar yo para llorar hoy? Puede llamarse pareja. Pareja, hijos, madre, padre. Hermanos. Hermanos, pero hermanos. Porque hay de todo tipo de hermanos. Sí, sí, pero bueno. Hay hermanos que... ¡Ay, ráscate con tus uñas, hermana! No, no. Y el primer lugar es... Esto se va... Me sorprendió tanto y doy gracias a Dios. La gente que socialmente es afable. Oye, buenos días, ¿cómo estás? Llegas al restaurante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen provecho. Oye, buenos días. Ay, buenos días. Este es mi plaza de abordar. Oye, que tengas bonito día. Ay, gracias. Esa gente que socialmente es afable, amable. Esa gente que trata bien al mesero. Esa gente que trata bien al equipo técnico. Aquí, en Casa de Mara, ahí donde me ven. Oye, un equipo de primer nivel, un productor sensible, camarógrafos. Una hermana que tienes encantadora. Y digo, la persona que te ayuda, Mara, ¿cómo la tratas con tanto amor, con tanto cariño? El que es socialmente amable. Esos viven más. Sopas. Yo creí que porque no fumaba, creí que porque hago ejercicio, creí que... No, ahí están los nuevos descubrimientos. Cada quien, si lo quiere aceptar, acéptelo. Y si no, pues siga creyendo que es otra cosa. La herencia influye, sí, pero yo conozco gente que sus papás murieron de 100 años y ellos murieron de 30. Es que yo conozco gente que tiene 80, 90 años y leen, están actualizados, están súper cuerdos, están bien. Y están lúcidos. Lúcidos. ¿A qué se debe? Pregunto, ¿a qué se debe? ¿Algo comen? ¿Algo hacen? ¿Algo no hacen? Yo siempre que veo a personas así, yo les pregunto, no, ¿qué te untas? No, ¿qué comes? ¿Qué no comes? ¿O qué haces? ¿O qué no haces? La mayoría de ellos se ríen mucho. Chécalos. Y está la viejita, risa y risa. Ya, pues no, no como nada. Y se ríen. Ya salió la primera razón. Su risa linda. Y hay gente de 40, 50 que se ven viejitos. Y no por problemas de salud. No, se ven viejitos porque... Pero bueno, César, es que la preocupación, por ejemplo, que la situación actual de repente, pues económicamente no están bien o alguna cosa. Y son gente de 30, 40, 50 años. ¿Cómo puedes evadir eso? Porque eso te avejenta y te enferma. Lo que yo digo a la gente preocupona, que es así, ya basta de decir, es que siempre he sido preocupón. A ver, decía Albert Einstein, si sigues haciendo lo que siempre has hecho, la vida te seguirá dando los mismos resultados. A ver, si ya me di cuenta que el preocuparme me da la madre, si yo me preocupo... Ay, no se puede decir aquí palabritas. Sí, claro que sí. Bueno, porque ella nunca dice. No. No se conocen. Bueno, si sigues, si la vida me ha dado tantos limones, nada de que hacer limonada. No, no, espérame, yo no me gusta el limón. Pues siembra naranjas. Porque si la vida te da limones al limonada, no, 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 no. Si me da la vida, me da limones y no quiero limón. Pues siembro naranjita. La verdad es que si yo me doy cuenta que soy muy preocupón, y lo peor, que la preocupación no sirve para pura fregada. Y lo peor, que la preocupación, entre más me preocupo, más atraigo a mi vida cosas para preocuparme. Eso es cierto. Es verdad, Mara, yo lo viví 20 años de mi vida. Fui preocupón, aprensivo. Ya basta de que crean que las personas que nos dedicamos a esto creen que no tenemos broncas, que no tenemos miedos, que no tenemos preocupaciones. Yo he cambiado la palabra preocupación por pendiente. Tengo dos pendientes que tengo que solucionar. Si no es pendiente porque no puedo hacer nada, ah, no, pues los quito de mi mente. Digo, ¿qué gano? Durante 20 años de mi vida, todo lo que me preocupaba, primero, no ocurrió o no ocurrió con la gravedad que creí. Y dos, y deja, tú dices unas historias, porque la mente es cariña. Suéltalo, cabrona. No, cabrona. Empieza, si me dice, si yo le digo, y si voy, y si me hace mala cara. Y cuando llegue, cuando me haga mala cara, yo le voy a contestar, ay, cállate, animal. Espérate, ni me vengas con fregaderas, que tú no eres tan puntual que digamos. Y llego y me abraza. Pero yo hice una historia dos días. O sea, ¿valió la pena eso? ¿Vale la pena preocuparte por cosas que a lo mejor van a ocurrir, pero no con la gravedad que pensaste? ¿Vale la pena dedicarle tiempo a gente que lo único que quiere es quitarte y chuparte tu energía? Porque hay gente que es muy cabrona, Mara. Hay gente que te ve que andas contento y le cae gordo que andas contento. Hay personas que te ven que te va bien y les molesta que te vaya bien. Y te enganchas. Te enganchas. No, yo lo que hago es mi antídoto. Te bendigo. Deseo que te vaya bien. Deseo que esa amargura y tristeza que traes en tu corazón se convierta en amor y en bendición. ¿Y si te saludan? Ah, bueno, va, va. Cuidado. Cuando hay alguien que sabes que habla mal de ti. Es que Mara y yo sabemos de alguien. Cuando hay alguien que es cómplice. No vamos a decir nombres, por favor, Mara. Porque Mara me dijo. Mira, te quiero tanto que no es chisme, tú sabes bien. Y se lo digo delante de esa persona. Pero a mí no me gusta que hablen mal de mis amigos. Así es de auténtica. Pero dijo esto y esto y esto. Ah, sí. Pero si a mí me saluda con mucho amor. ¿Te acuerdas? A mí me dice precioso, hermoso, eres un encanto. No, dice esto y esto y esto. Y no vamos a entrar en detalles. Porque dedicarle tiempo a hablar de eso es entrar a una inercia negativa. Pero es por la técnica que voy a compartir, que me sirvió. Y Mara todavía dice. Y se lo digo delante de esa persona, si tú quieres. Porque me molestó. Eso no es chisme. Eso es amor a la persona. Eso es amor a mí. Eso es lo que me demostraste. Por eso eres mi amiga. Y un día, ¿no te platiqué el desenlace? No, pues no. Pasó un año. Y dije, ¿algún día habrá el momento de preguntarle si es verdad? Porque la técnica es esta. Claro. Si te dice que eres encantador, que eres ejemplo, que eres un amor. Y dice por respaldas cosas que van en contra de tu esencia, de tu persona, de tu familia. Tienes dos caminos. No es nadie importante en tu vida. Ignora el comentario. Pero es alguien que ha entrado a tu casa. Es alguien que ha cenado en tu casa. Que le has abierto las puertas de tu hogar. Que le has presentado a tus hijos. Que ha saludado a tu esposa. Que ha abrazado a tu esposa. Ahí sí no se vale. Que me conoce. Ahí sí no se vale. Deja que el tiempo te la ponga o te lo ponga. Y cuando te lo ponga y te salude con mucho amor hipócritamente, tú le dices, sé que no es verdad lo que te voy a decir, pero alguien me comentó que tú estás hablando esto de mí. Yo jamás, jamás lo haría. ¿Quién fue el hipócrita que me odia tanto para ponerme en contra tuya? Hey, Tate, yo sé que no es cierto. Porque tú me dices que me quieres mucho. Sé que jamás dirías eso de mí. Lo sé. Basta, hasta ahí llegó. O sea, es ya me di cuenta y ya no me adules. Y ya no eres bienvenida en mi vida. Ese fue el mensaje. Pero con amor. Porque otra técnica es pararte enfrente. Ya supe, hipócrita, que andas hablando. Ay, no, eso es embarrarte de caca. Yo digo que, no, 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 no te embarres. Yo digo, hazlo con amor. Arregla las cosas con amor. Siempre puedes arreglar las cosas de dos formas, Mara. Desde el miedo o desde el amor. Desde el miedo es coraje, rencor, resentimiento, envidia, hija de la fregada, tal por lo que. O desde el amor, como lo hice. Y eso hice. Ese es el desenlace. ¡Gracias!